Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Llegamos hoy al cuarto día de la novena a Nuestra Señora de la Candelaria, ella que nos lleva a Jesús, que es la luz del mundo, con la expresión, yo soy la luz del mundo. Cristo proclama su divinidad, yo soy, y la presencia muy concreta a Dios en este cosmos. En realidad, únicamente el mundo de Dios puede salir, la luz que es capaz de iluminar este mundo de tinieblas. Al término de esta novena, queridos hermanos, la Virgen quiere ver verdaderos cambios en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra patria Venezuela. Por eso, ¿buscas a Dios por medio de Jesucristo? ¿Quieres acercarte a Jesús por medio de la Virgen y de la Iglesia? ¿Aceptas a la Iglesia Cuerpo de Cristo, participando en el culto y aprovechando todos los sacramentos? Por eso, vamos a decir como ella dijo, alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes. El Poderoso, Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potestados, a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje, por siempre. Por intercesión de la candelaria, escúchanos, Señor. Te prometo, Señor, que al concluir esta novena, todos, Señor, estaremos junto a ti. Te doy gracias por haber conocido a Jesucristo, único Salvador, y porque el Señor se fijó en mis pequeñez. Por intercesión de la candelaria, escúchanos, Señor. Te pido, por todos los ricos y por todos los soberbios, para que sientan la necesidad de una urgente salvación. Por intercesión de la candelaria, escúchanos, Señor, escúchanos esta novena. Querida Virgen de la candelaria, hoy quisimos reunirnos junto a ti, movidos por nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalos, Madre Nuestra. Déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Ojalá nos parezcamos a ti cada día más para agradar al Señor Jesús y podamos vivir en paz y alegría en este mundo y compartir contigo la gloria eterna. Amén, amén y amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús como cordero sin mancha. Te purificas según la ley, aunque eres inmaculada. En tus manos llevas un sirio que ni la noche ni el tiempo apagan. La luz divina de tu Hijo que resucitará. Míranos, oh Virgen María, Madre de la Candelaria. Confirma la luz de nuestra fe que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Consuela a los tristes y afligidos. Da justicia y libertad a nuestra patria. Y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Trinidad Santa. Amén, amén y amén. Día cuarto. Oh María, el Señor está contigo, premiando tu humildad, coronando tu virginidad, exaltando a tus devotos y confundiendo a tus enemigos. El niño Jesús va en tus brazos, anunciándonos la esperanza de la salvación. Como el lucero de la mañana entre los fulgores del alba. Oh Jesús, oh María, disipa nuestras tinieblas, sana nuestras enfermedades, ahuyenta a nuestros enemigos, sobre todo de nuestras almas, y concédenos la entrada en el reino de los cielos. Amén. Señor, Dios de bondad y de misericordia, acéptanos y haz que nuestra mamita María de la Candelaria nos prepare ese reino, ese reino, esa entrada a ese reino de los cielos, para que también nosotros podamos ser premiados aquí en la tierra y coronados de esa humildad y de esa virginidad de la Santísima Virgen María. Cuídanos y protégenos. Pasa tu mano sanadora por todos los enfermos, que te piden y te suplican la salud, por todos los angustiados, por todos los deprimidos, por esta situación que vivimos en nuestra patria Venezuela. Mamita María, que con esa luz que llevas en tus manos, tú nos guíes por el camino del bien, nos guíes el sendero justo en nuestra patria, en nuestras vidas, en nuestros hogares, entre todos los miembros de nuestra familia. Cuídanos, bendícenos y protégenos con tu velo maternal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María, sé nuestro amparo en la vida y en la muerte nuestra guía. Amén. Oración final, oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra. Conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti. Somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén, amén y amén. Alégrate, Madre de Dios, siempre Virgen, Nuestra Señora de la Candelaria, Madre de los que peregrinan. Tú eres nuestra esperanza, rompe las cadenas de los pecados, da luz a los ciegos, líbranos del mal. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a ti, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Alégrate, Madre de Dios, siempre Virgen, Nuestra Señora de la Candelaria, Madre de los que peregrinan. Tú eres nuestra esperanza, rompe las cadenas de los pecados, da luz a los ciegos, líbralos del mal. Animado con esta confianza, así también acudo, oh Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me arrodillo a tus pies. Alégrate, Madre de Dios, siempre Virgen, Nuestra Señora de la Candelaria, Madre de los que peregrinan. Tú eres nuestra esperanza, rompe la cadena de los pecados, da luz a los ciegos, líbralos del mal. No deseches nuestras súplicas, oh Madre del Verbo, antes bien, dígnate escucharlas, y recibirás benignamente. Alégrate, Madre de Dios, siempre Virgen, Nuestra Señora de la Candelaria, Madre de los que peregrinan. Tú eres nuestra esperanza, rompe las cadenas de los pecados, da luz a los ciegos, y líbranos del mal. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Candelaria, Virgen de la Candelaria, Madre nuestra, que llevas al niño a presentarlo en el templo. A ti venimos con la confianza y sencillez de hijos. A ti llegamos con nuestras angustias y esperanzas, con nuestras penas y alegrías, con las fatigas del trabajo y el peso de nuestros pecados, con todo lo que somos y tenemos. Tú eres nuestra esperanza, consuelo y gozo. Tú eres nuestra estrella en el camino hacia el Padre. Tú, nuestra huella para encontrar a Jesús. Virgen de la Candelaria, Virgen, Madre de Dios, escucha nuestros ruegos, bendice nuestros hogares, alcánzanos trabajo y salud. Enséñanos a escuchar la palabra de tu Hijo y a vivirla cada día, para que sepamos construir una nación de hermanos y una iglesia servidora en nuestra tierra. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Mañana los esperamos en este peregrinar, en el quinto día de la novena a Nuestra Señora de la Candelaria. Recuerden que Nuestra Santísima Virgen quiere que nosotros cada día lleguemos más al corazón de su Hijo amado. Por eso, no dejemos de un lado la oración y sobre todo el Santo Rosario. Bendecida noche para ustedes. Ya viene la Santa Eucaristía.